¿Cómo se puede leer un libro en voz alta? No estaba, es prohibido leer un libro en voz alta, un e-book electrónico, está en contra de los derechos, supuestamente de autor, y un ciego no podría nunca que alguien le le diera un libro. Bueno, hay muchos usos educativos sin ningún modelo que podrían estar problematizados por esta ley. Entonces, como que en Chile lograron armar una serie de excepciones, porque la ley puede abrir una puerta para limitar la expresión de derecho, la expresión política, puede ser una ley de censura, puede generar excesos, como ha ocurrido en algunos lugares, en algunos lugares en que alguien, porque subió a un niño en un video bailando una canción de Prince, le dieron una multa de 12 mil dólares en Estados Unidos. Una mamá, la niña estaba bailando Prince, estaba en contra del derecho de autor, le subió a YouTube y le cerraron la cuenta. Entonces, sí hay que proteger al derecho de autor, desde luego hay que proteger a los autores, pero no a costa de trancar a todo el mundo o de... La ONU acaba de decir que el derecho de acceso a Internet es un derecho humano fundamental, tan importante como el derecho de autor. Esto es un ecosistema, tenemos que conciliar entre los autores y los usuarios para lograr una cosa mucho más equilibrada que nos proteja a todos, tanto a autores como a usuarios, y básicamente al sector educativo, al sector aficionado, al sector que no tiene ánimo de lucro, esos intercambios de archivos que son los jóvenes, que han logrado y... digamos que tocaría volver la ley de derechos de autor, algo así como... ponerlo en el siglo XXI, un poquito. Eso es algo para pensar, porque la primera lectura que hace es, pues, yo soy de acuerdo y que me protejan. Y yo recibo, yo recibo, gracias a Dios, alguna platica por autor, pero no a costa de perseguir a mí, a la gente que me escucha. Entonces, sí, sería importante como... Allá dicen, estamos para escucharlos, pero realmente no nos escuchan. Allá fuimos con autores, fuimos con abogados, hablamos con Roy Barreras, pero no nos escucharon, hicimos un documento diciendo... y cuando hicieron, pasaron el documento y le cambiaron dos palabras, le cambiaron dos palabras y lo aprobaron para primer debate, y va a pasar un debate, y seguramente va a pasar así. Afortunadamente, si hay dolientes, algunos eran artistas que han bloqueado la página del Senado, la página del Ministerio de Defensa, la página de Uribe, la página de Santos, y la página de... hay gente que está allá muy loca. Pero es una manera, o sea que sí se movilizan, pero es la única manera que lo escuchan. A ellos se lo sacan en la prensa, ¿no? Pero si uno dice, miren, escúchenos, no lo sacan en la prensa. Entonces, a veces hay cosas muy locas. Uno de los puntos más difíciles de las leyes es, estamos dándole a los proveedores de Internet la posibilidad de que corten los servicios sin pasar por un juez, lo que presume que todo el mundo que está en Internet y supuestamente viola un derecho de autor, es culpable, de primerazo. Eso es una cosa completamente anti, digamos, a uno le suena como que tan chévere que están protegiendo los autores, pero el 50% de las denuncias que se han hecho en la ley Jadopi en Francia son hechas por parte de la competencia para sacar, en hecho no es competencia leal. En la ley Jadopi, hay dos leyes, la ley Jadopi en Francia y la ley Cinde en España que han demostrado rotundamente su fracaso tratando de reprimir la circulación de Internet que ha democratizado cantidad de posibilidad de información, además que la Internet no es un medio de difusión, es un medio de diálogo. Y en la Internet hay otra cosa que es muy difícil a nivel de lo que puede ser un creador. En países donde el Internet está más avanzado como en Canadá el 70% de los usuarios de Internet se consideran a sí mismos creadores. Luego pónganme ese tropo en la uña para hacerlo con derecho de autor porque hay una figura que no es el consumidor, no es el productor, sino se llama el consumidor. Y es exactamente lo que las tecnologías permiten que el sector de los jóvenes sean activos. O sea, tenemos una tecnología que nos invita a los jóvenes, sobre todo, yo soy analogísimo, no tengo Facebook, no tengo una de esas cosas, pero invita a los jóvenes a ser creativos, a compartir y a trabajar en otras dinámicas y unas leyes que no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Tiene en su diversidad algo que no tiene casi ningún país. Y es una potencialidad diferencial para la construcción de civilidad, de sociedad y aún para la construcción de mercado. Cuando yo escucho al maestro, pareciera que en Colombia hubiera dos Colombias musicales. una Colombia musical de pueblo de estratos 1, 2, 3 y como que hubiera otra Colombia musical de actos estratos y no solamente de tipo económico, social, sino cuando se confunden desde los terrenos de los terrenos de lo académico y los terrenos de lo popular, desde lo conceptual. Hago esta crítica porque en los dos últimos congresos no se ha notado, o ha habido dos grandes ausencias, pienso yo. Uno, ese sector de músicos profesionales que usted ilustra muy bien desde su propia experiencia vital. Y otro, los productores, los empresarios de la música, los grandes empresarios de la música. Los grandes empresarios de la música quizás van a otros escenarios que tienen que ver más con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que a los congresos o a los eventos que organiza el Ministerio de Cultura en torno a crear una conciencia del país musical. Y parece que esa decisión, esa división que yo personalmente capto es un reto que tiene el campo musical. A mí no me gusta mucho la palabra incluyente, pero aquí habrá que utilizarla. Es un reto que tiene el campo musical para conocernos más. Sabemos que no hemos investigado suficientemente, no hemos caracterizado el campo musical colombiano, pero es que el maestro toca un tema que me parece muy importante, no es el de los músicos que hemos sido o somos profesores de universidades o el de los músicos que estamos en el sector administrativo cultural, sino el de los músicos que se tienen que guerrear el mercado todos los días haciendo música. Y dentro de ese variopinto de músicos de muy distintos niveles, estratos, hay distintos intereses y distintas posiciones políticas frente al hacer musical y por eso son distintas las reivindicaciones. De allí que yo hago es un llamado, cuando Iván nos dice orientemos miradas hacia un próximo o unos próximos congresos, yo creo que es una llamada o es un llamado a la articulación y al conocimiento mucho más amplio de unas necesidades específicas que tiene el músico colombiano, sea cual sea el músico, y que habrá que empezar a definir no solamente en términos de apreciaciones desde la academia, sino yo creo que como es el maestro casi que desde el estomago. Y una cosa del congreso último que me pareció muy interesante es que primero no había un tono de queja. A mí no nos sentamos a quejarnos y es que nos falta y que no hemos hecho tan así. Había un tono crítico, pero un tono muy propositivo, o sea, había como una actitud de, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿qué tenemos que hacer? En ese orden de ideas creo que el plan de desarrollo nos señala una línea que nosotros podemos apropiar y es la siguiente, Sistema Nacional de Cultura, fortalecer el Sistema Nacional de Cultura, Ley 397 de 1997, 14 añitos, es que es una ley sardina todavía, jovencita, y nosotros no la hemos aprovechado suficientemente, porque tampoco se trata de crear más leyes, sino con lo que hay, ¿qué podemos hacer que sea útil y productivo? Un poco lo que se también citaba en su misma relación, porque nos ponemos a veces que leyes y leyes y no cuás, muchas veces no pasa nada, nos desgastamos, pero ¿qué tal si hacemos algunas tareas acogiendo la invitación de Manuel? Una, leyeras, hagamos un forrito, y va, tú nos puedes ayudar en el tema que lo has trabajado, y con algún, leyeras en particular, bueno, leyeras, ¿y cómo afecta desde los autores, desde los intérpretes, desde los pedagogos, cómo va a circular el material pedagógico en las escuelas, con una ley restrictiva, en fin, bueno, a todos nos va a tocar de una u otra manera, análogos o digitales nos toca, querámoslo o no. Bien, entonces pongamos, la leyeras como un foro, un forrito muy particular, preparamos unos documentos muy precisos, una cosa muy técnica, muy, gente que conoce del tema, que, bueno, ¿cómo es lo del derecho de autor y eso? Por ejemplo, es el panel entre Zapata y Carolina Botero. No, fantástico. Fantástico, hay dos miradas, que son las dos muy bien argumentadas, están en dos orillas, pero que la solución es construir colectivamente una solución que interprete esa realidad. Un tema. Dos, consejos nacionales de música, consejos distritales de música o consejos municipales. ¿Cómo es el tema de la participación? Algunos de nosotros hemos tenido esa experiencia, de decir, ya conocemos el Consejo Local de Música de una localidad, el Consejo Distrital, el Consejo Nacional de Música, el Consejo Nacional de Cultura. Hemos estado ahí, es decir, ya conocemos qué pasa, cómo se mueve, cuáles serían sus debilidades, en fin. Si una de las metas del plan de desarrollo es fortalecer el sistema, pues fortalezcámoslo para, diría yo, quitarle tanto sesgo institucionalizante y volverlo más a lo que dirían otros instituyentes. Es decir, una participación más civil en donde el Estado juegue como un dinamizador que propicia ciertas aperturas, pero que no condiciona la participación al estatuto, al reglamento, a la elección, etc. Y sí recoge más de la participación viva que vemos en los pueblos, en el Caribe, en el Chocó, en el Llano, de la gente haciendo cosas, la gente organizándose, haciendo sus festivales, sus cosas. Entonces, pensemos en el sistema, algunos de nosotros estamos actualmente en el sistema distrital de música y hay compañeros del sistema nacional que están por ahí activos, podemos pensar cosas, los vínculos y experiencias que gente como Iván, como Leonidas Valencia, por citar dos casos, en vínculos con la institucionalidad, también han hecho cosas que abren espacios. Sería como la segunda idea. Es decir, podríamos hacer un foro, otro foro de estos, para hablar de los sistemas de participación. ¿Qué está pasando? Nosotros decíamos en el Congreso Nacional de Música hay que repensar la participación en los espacios de participación. No puede ser como está arreglada. Está demasiado amarrada a lo institucional. No le da juego a esa participación móvil que la gente se puede organizar en un momento para plantearse un problema y resolverlo y no tiene que ser un aparato con cuatro años y presidente y secretario, una cosa muy burocrática que no interpreta la dinámica cambiante de la práctica musical en el país. Entonces, repensar eso a la luz del plan de desarrollo. Es decir, eso nos cobija como ley. Aprovechemos. Y como tercera medida, me parece que podríamos recoger esas experiencias que se vienen dando a través de lo que ustedes han venido recogiendo de la tarjeta profesional. O sea, cómo hacerla un instrumento que sea útil en algún sentido y que se legitimice a partir de esas experiencias que usted señalaba muy bien y que no sea solamente un elemento simbólico, sino que sea un elemento que nos ayude a movilizar ciertas acciones y a mejorar, no solamente en lo simbólico, sino en la práctica, el reconocimiento del hacer musical y las normas de competencia del SENA, que han logrado ciertos avances, pero que me parece que no hay como claridad de hacia dónde apuntar a eso. Esas tres cosas que podemos hacer en foros aquí, Manuel, para coger, un segundito, Lorenita, para coger tu iniciativa de convocar, que me parece que él lo hable y que hay que aprovechar esa posibilidad que has logrado con tu perseverancia, recoger lo que en el Congreso Nacional de Música decíamos, y es ir definiendo pequeñas redes de organización a partir de las cosas que nos nuclean. Nosotros ya estamos trabajando en las redes de escuelas, ya está la red de investigadores, pero hay muchas de las asociaciones, ustedes mismos han trabajado, en fin, por ahí la red que tú señalabas ahora, o sea, ya hay una cantidad de elementos que pudiéramos hacer, eventos donde nos encontráramos y ya tenemos tres, por lo menos de los que yo planteo, uno, ley Lleras, dos, Sistema Nacional de Cultura, tres, certificación SENA, tarjeta profesional, para citar solo algunos de cosas que nos interesan. Hace unos años se intentó pasar la ley del espectáculo público, es el incentivo que va a truncar pero ahorita otra vez por esta legislatura para volver a presentar la ley del espectáculo público, que es una ley que por supuesto también nos toca mucho a todos.